Uwari omatsu, sezuna ni kimi wa En principio tengo entendido Así que, pues bueno Habra que ver que nos va a deparar To the destiny No, pero ahora en serio A ver que nos trae Porque, a ver yo sinceramente Me esperaba que me iba a traer el pasado de De su casa un poco mas Pero, a ver, han dado tintes y tal Pero no tanto como me esperaba Pero bueno, no me quejo de mente Me encanta tome caco, no me voy a quejar Esto es un disfrute total, en fin Como sabéis, habían propuesto a la abuela De su casa para ir De acampada Y Y pues nada La abuela ha preparado todo Y ha invitado a todos Para que vayan y disfruten La verdad que esta Bastante bien Todos deciden ir, osea nadie se rajan Van todos los personajes, todos Hasta el primo de su casa De Nasa Va La hermana de su casa obviamente Las Maidos A poco faltaba que viniese la Sensei también Pero bueno Vienen todos, la verdad que esta bastante bien Hasta la amiga de Hasta la amiga de Esta coño la morenita No me sale el nombre, vale? Perdón, perdón No me maten El caso Van todos, repito Van todos Que No nos podemos quejar Se preparan Van listos y tal Ganada menera No se de justo ahora Pero bueno, como decía Lo organizan, van todos, osea que literalmente Están todas listas Lo que pasa es que su casa como que no tiene ganas En plan de Chamarita a la abuela Pero bueno Como decía Tokiko la abuela lo organiza Está bien la verdad acampada Van a decir si van a ir algunos en coche Otros van caminando y tal El canal me va a decir en coche para ir más pronto Porque quieren que hacer otras cosas luego Pero como decía Está todo listo Después nos enteramos De parte de su casa De que Donde acampan Era Bueno, son terrenos que De la abuela que compró en su momento Para ver las estrellas Y fíjate tú Y pues nada Y decidió pues que se hagan esta acampada Y en plan de como Joder con la abuela Como se va a hacer el money El caso A la par también nos cuenta Este que NASA está teniendo sueños Sueños raros de De como Bueno sueños raros no Sino sueños con lo de Cuando se conoció con Con su casa Como ocurrió todo Y Y sigue dándole vueltas Y tal y tal La verdad que Me estaba pensando bastante NASA en eso Pero bueno Nos contaba la bonita historia por mientras Del camino aquí Pero como decía Estaba NASA con esos pensamientos Que bueno Pensamientos sueños que le venía De todo lo que sucedió De todo lo que sucedió Con el conocimiento de De su casa Todo lo que se ha invocado Así que como digo La verdad que es que No hubo gran cosa La verdad estuvo bastante bien Allá en la mierda Con su condición física Luego quedó A su casa con unos Atajos aquí en la montaña Increibles como una ninja Claro como no fue ninja en el pasado Y Y poca cosa mal la verdad Al final se acaba perdiendo La amiga de Kaname Pero en verdad dice que se había ido al baño Y después se pierde NASA Y pues se acaba quedando dormido Grande NASA Mastodonte Diciéndome Si me pierdo Pues me duermo Ya está Fin Y bueno Van a disfrutar ahí Están tranquilos los dos Que por cierto También hubo un momento Antes de que se perdiese NASA Antes de su casa Y NASA Cosas cochinas Y bueno Y bueno La verdad que Repito que no estuvo nada más Hasta la abuela llegará Conseguir diciendo Tu aprovecha por la noche Que está más Más indefensa En plan de como Abuela 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 por favor Pero bueno El caso que Que como digo Acaba preguntando aquí NASA A su casa Por qué Decidió aceptar Casarse con él A lo cual le contesta que Obviamente Le sale lo de Lo de si te quieres casar Y tal Así sin más Sin conocer a otra persona Y tal Lo suelta No más Y normalmente suelen decir ¿Eh? ¿Por qué? ¿Sabes? Pensando Como diciendo Bueno aquí su casa lo explica mejor Yo explico como el culo La verdad Pero decía en plan tipo Es como que si dudase esa persona No sé qué Su amor no sé qué Pero en cambio tú NASA Tú directamente ni lo pensaste dos veces Tú confiaste Al cien por cien en mí Diciendo sí Al toque mi reina Y Y nada Es por eso que Su casa Decidió casarse con NASA Igual le dice Y si te hubiese engañado No sé qué Y me hubiese dado cuenta con el tiempo Pero no fue así Y obviamente aquí Se defianza más su amor entre los dos En la que repito Ese fue el motivo por el que su casa aceptó a NASA como esposo Posdata Hice la coña en directo Hacerla La vuelvo a decir aquí Pueden decir a todas las chicas o chicos por la calle Diciendo casarse conmigo Si dices ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se quedan así? Pues nada Te van a adicionar Si directamente dicen Sí Pues ya está Ya sabéis por qué No sabéis quién la indica No me hagas caso No me hagas caso Luego no quiero yo consecuencias En fin acaso Eso fue el capítulo La verdad estuvo bastante bonito Y me gustó esa parte De por qué Aceptó su casa A NASA Me gustó Muy bonito Así que bueno Vamos con el avance Así que dale Disfrutadlo A ver qué nos trae Qué nos comentan Y ahora lo analizamos De nada De nada De nada Nos pueden cerrar De nada 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 Hasta el mundo de Nasa. Están viendo, la están comiendo aquí, la barbacoa y tal. Y aquí Saba. Tenemos aquí al primo, a Aya y a la amiga Kaname. Nasa, hermano, yo acabaré con los que se introduzcan en tu camino. Aquí se sorroja Kaname, algo le ha dicho Kaname a su casa, y se sorroja a su casa. Lo que decía yo, la boda. Esto no me di cuenta, fíjate. O sea, mira que lo vi el avance y no me fijé en este detalle, tío. O sea, me pasó rápido y no sé qué cojones dije. Dije, es coña, ¿verdad? Lo que es de la boda. No, no, no es coña. Estaba ciego, que es otra cosa. En fin, vemos aquí a Nasa y su casa están con la boda, la abuela compra la tarta, con razón, porque de mismo hecho, Nasa acaba diciéndolo antes de que acabase el capítulo, diciendo todos reunidos aquí. Bueno, al principio creo que dice, todos reunimos, reunidos que vamos a ir y tal. Parece como si fuera nuestra luna de miel o si fuera nuestra boda. En el cual aquí, obviamente, su casa se sonroja y tal, y dice, no lo digas así, que me da vergüenza. Pero bueno, de alguna manera, al final, acertó, míralo. Es como si fuera una boda que ha organizado la abuela para ellos dos. Lo cual, bien, aquí vemos aquí a Kaname. La tarta, pues de seis, su casa, hermosísima, en clase de boda. ¡Eh! ¡Ha aparecido otra amiga! Fíjate. ¿Y tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido? Los dos amores de Nasa. Pobrecitas. Una porque se le escapó y fue muy tarde, y la otra porque es muy lenta y no se dio cuenta. En fin, como decíamos, vemos al primo, a Aya y a la otra amiga de Nasa. Con tu intención me va a estar, Kinga. Aquí vemos aquí a Nasa mirándolos, ahí las estrellas. Todas en plan de... ¿Y? Díndome, quedé quieto. Algo han dicho y, bueno, incómodo un momento. Pero bueno. Aquí Aya haciendo una coña mala. Obviamente que a Nasa en plan de... Y... Nasa en plan de... Aquí la abuela hablando con Nasa en privado de qué hablar... Es que, tío, ¿de qué van a hablar aquí ya? Es que, bof, ¿qué puede contar la abuela? Madre mía. ¿Contará todo o al menos la introducción de... La maldición... De su casa? Siempre tan ruidoso. Algo lo comenta y Nasa como feliz, hablándolo a contento. A la abuela. No es mal, chicos. Solo admira cosas... Aquí los dos incómodos, aquí en la tiendita. Sonrojados Nasa, su casa igual, eso ya no lo hace tan bueno. Y los dos aquí, un momento, hoy es noche de sexo. De repente ahí. En fin, veremos que vamos a ver el capítulo número 11 ya. El penúltimo capítulo, lo repito en principio. Así que, nada, a ver qué nos trae. Ganas de que sea ya viernes y... A ver qué nos comentan en esa boda. Así que nada más. Yo aquí los dejo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!